La inseguridad, el saneamiento físico y legal, el comercio ambulatorio, la informalidad, el ornato y el transporte, sin perjuicio de otras necesidades que la población tiene y por las cuales trabajaremos arduamente. En los primeros 100 días de mi gobierno recuperaremos las 66 cámaras de seguridad que están inoperativas, así como la recuperación del alumbrado público de la ciudad. Este sistema de videovigilancia contará con el reconocimiento facial y de placas vehiculares en tiempo real. Además, contaremos con el personal idóneo para estas labores, que estará operativo al 100% las 24 horas del día. Que ante el primer indicio de actos de corrupción, los funcionarios serán sancionados y serán denunciados al Ministerio Público. Piura necesita orden, progreso y desarrollo. Y eso va de la mano con la honestidad y la transparencia. ¡Viva el Abo! ¡Viva! ¡Viva Piura! ¡Viva! ¡Viva Perú! ¡Viva! Gracias.